Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos y amigas. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y encantada de teneros de nuevo un día más en mi canal. Quería hacer un pequeño prólogo para agradecer de todo corazón a todas las personas, a todas mis suscriptoras, a todas mis amigas, porque sois mis amigas, los maravillosos mensajes que me habéis dejado en el vídeo de brindáis conmigo el día de mi cumpleaños. Era para mí muy importante en un día tan especial, no porque fuera un número, en fin, especial, porque han sido 54 años, pero bueno, sí que no deja de ser un año más en tu vida, con determinada tristeza en el corazón, pero también con alegría el participar con vosotros y el que vosotros también participarais de ese momento tan feliz, ya que también participáis en mis momentos de tristeza. Así es que por eso no he querido comentar a ninguna de las cantidad de comentarios que ha tenido ese vídeo, que os lo agradezco de verdad, de veras, que lo hayáis visto y que lo hayáis comentado y tenía pensado en el vídeo justo posterior a ese, daros las gracias desde el fondo de mi corazón a todas por los buenos deseos que también os los transmito a vosotros, que estemos mucho tiempo juntas, así lo quiera el destino, la salud, las ganas, los proyectos y todo lo demás y bueno, pues que muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, tanto a todas las felicitaciones y a todas las respuestas a ese vídeo que he recibido de todos, todos, todos vosotros, de verdad, no nombro, porque es que sois todas importantes, entonces si me dejara alguna en el tintero sería para mí muy doloroso, así es que lo generalizo, gracias, gracias de todo corazón por esa gran respuesta a ese vídeo que os merecéis, pero vamos, de todas, todas, os merecéis de todas, todas. Así mismo también, puesto que este vídeo también se compartirá en Facebook y aunque también en Facebook sí que respondí muchísimas gracias de verdad a todas aquellas personas que el día de mi cumpleaños tuvieron la amabilidad de acordarse de mí y de mostrarme su felicitación con unas frases, unos vídeos, unos ramos, unas tartas, que bueno, en fin, para qué contar, o sea, algo, algo espectacular, así es que gracias de todo corazón, de verdad y bueno, pues vengo hoy como primer vídeo posterior ya con un poco de normalidad, en fin, ¿no? Un poco contenta con esto del otoño porque ya sabéis que a mí no es una época que especialmente me guste, pero bueno, hay que pasarla, no hay más remedio, así es que por lo menos hoy nos ha dado el día una tregua, llevamos unos días de lluvia, pero de esta, de inundaciones por mi, por mi residencia, de haber hecho polvo, lo que es el campo y las cosechas, en fin, o no sabes que es mejor, si que venga mucho o que venga poco. El caso es que el tema no es ese, ya me estoy enrollando, perdonad, voy a, voy al tema. El tema es, en el día de hoy, el de hablaros de mi colección, quizás actualizada de iluminadores, puesto que algunas suscriptoras me la habéis pedido y para mí ya sabéis que vuestras peticiones son órdenes. En un primer momento quería explicaros solamente, nada, dos cosas. Primero, el maquillaje que llevo hoy está hecho especialmente con esta paleta de Too Faced, perdón, de Urban Decay, que la tenía abandonada, totalmente abandonada, y que, bueno, pues que me acordé el otro día que tiene colores, todos, la mayor parte de ellos metálicos, a mí me ha dado ahora por los colores metálicos, y yo diciendo, bueno, ¿y qué paleta me podría yo comprar? Digo, pero, pero si es que tengo esta, que son unos colores preciosos, fabulosos, y bueno, así me ha quedado el look. He utilizado el, a ver si, a ver si lo podéis ver, el dipper, ¿eh? Esta de aquí, que es en un tono, pues, marrón, marrón cobre, ¿eh? Y luego me he puesto un poquito de, el granate, no me puede faltar, es un color que me encanta, del que voy a abusar muchísimo este invierno, y bueno, pues he utilizado este tattoo de Maybelline en tono granate para hacerme unos pequeños detalles, pues, en lo que es la cuenca, he utilizado, por supuesto, mi paleta de Flormar para hacer las transiciones, he utilizado como colorete, bueno, como contorno, los polvos de Deli Plus, como colorete, ay Dios mío, espero no haberme cargado la uña, este colorete de Slick, que es el, a ver si veo el nombre, Antique, 142, perdón, que es una belleza, este colorete, muy pigmentado, ya veis cómo me ha quedado, muy pigmentado, hay que tener mucho cuidado con él, es un, es un marrón con destellos plateados, pero que, como veis, los destellos desaparecen por completo porque lo que se ha quedado ha sido el iluminador y lo he matizado con los polvos de Kiko, y, ¿qué más? Ah, bueno, el labial que llevo es el Thalia de NYX, ya sabéis qué es, en fin, uno de los tonos que más ilusión me hacía encontrar, y, bueno, pues que ya, ya lo tengo aquí. Y como iluminador, pues, la estrella que está siendo de este, de este mes, que lo meteré en favoritos, pero que ya os hago un pequeño retazo, y si queréis empezamos por este. Como iluminadores, vamos a ver, sigo diciendo que a mí los productos en crema me gustan menos que los productos en polvo. Tengo con ellos, con los productos en crema, mucho menos control que con una pequeña brocha o simplemente con el dedo, me los tiendo mucho mejor. No sé, serán costumbres de cada persona. Sin embargo, durante este mes estoy utilizando este de Nars, el Copacabana, pero no en el Copacabana de Nars, pero no el que es, ¿cómo se llama? En crema, sino el que es en barra, que también no deja de ser un producto en crema, pero es en barra y es muchísimo más fácil de aplicar. Ya veis qué color tiene, es un color súper, súper natural. Bueno, la verdad es que lo llevo gastado poco porque fue un iluminador que cuando me lo regalaron me hizo una ilusión tremenda, me lo puse constantemente, y luego de repente al ir ampliando la colección, pues lo retiré, lo retiré y bueno, no os tengo que hacer mi swatch porque es el que llevo puesto. Queda ideal, queda súper natural y de verdad que, bueno, ya saldrá en uno de los vídeos posteriores a este, de esos de productos acabados, favoritos, en fin, lo que son normales en las secciones de mi canal. Bueno, como iluminadores, vamos a decir low cost, pero que estoy utilizando también un montón y que me parecen de una calidad estupenda, que son el Brickdown de Essence, que ya sabéis que es un iluminador que tira a dorado, es más bien tono dorado, es bastante sedoso, es un dorado amarillento, es bastante sedoso, y bueno, pues la verdad, para determinados looks no queda mal, para determinados looks no queda mal, y la verdad es que lo utilizo bastante. Y luego, este que es el de Catrice, que son dos ediciones limitadas, no sé si están todavía en el mercado, ambos me los compré hace dos años y en navidades, y este de Catrice, que me enamoró, porque es en un tono rosado, yo tengo el subtono de piel rosada, y a todos los rosados me voy enseguida, tiene un subtono rosado, pero con partículas doradas también. También es bastante, ¿veis? Sobresale el tono rosado, y la verdad es que queda muy bonito cuando vas, pues, con tonos de sombras lilas, rosas, granates, si me apuráis, pues, en grises, en fin, o bien como una, en plan armonía, o bien como contraste, y la verdad es que también queda, pues, muy bonito, queda muy bonito. A ver, es este de aquí. Tiene el punto justo de luminosidad, o sea, no es con demasiadas purpurinas, queda justo, está en el límite, vaya. Si le hubiesen puesto más purpurinas ya sería difícil de utilizar, pero como son en polvo, a mí me encantan. Siguiendo con los de polvo, Marilu Maniser, de Balm, desde que me lo compré, es uno de los coloretes que también, la verdad es que utilizo en bastantes ocasiones, y sobre todo, antes de comprarme dos que van a venir a continuación, lo consideré, pues, como un sustituto, porque, por supuesto, el precio era muchísimo inferior. Es un iluminador también dorado, pero este tira más a un dorado más claro que no el dorado dorado que tiene el de Essence. Y es la verdad que yo, para mí, un iluminador para determinadas ocasiones, no es para el día a día. Es un iluminador precioso. Os voy a hacer un swatch aquí. Es un iluminador precioso. Se lo estoy haciendo con luz natural. Espero que lo veáis medianamente bien, porque ya sabéis que mi luz es siempre una catástrofe. De verdad que os pido disculpas. Y la verdad es que es también bastante sedoso. Hombre, no tanto como los que voy a enseñaros a continuación, pero bien para determinadas ocasiones. No es un iluminador que me pondría todos los días, ni mucho menos. Como, en fin, como algo especial, como de una textura algo maravillosa. Como, bueno, en fin, yo me faltan solamente, me parece que alguno por probar. Bueno, muchos me faltan por probar, pero vamos, yo creo que este de Jorge de la Garza es algo sumamente espectacular, este iluminador. Es precioso. Es también en un tono dorado. Dorado blanquecino, que queda súper sutil. Os lo voy a poner, vamos a ver, aquí. Me he limpiado. Mirar, mirar el aspecto que deja. O sea, esto es de maquillajes de alto lujo, vamos, de noches especiales. Es una luminosidad que cuando te lo aplicas con el dedo en pequeña cantidad, te resalta un montón los puntos de luz y te queda súper espectacular para de noche. Para de día no es un iluminador, la verdad. No lo considero como tal y con una sedosidad algo bárbara. No sé si habrá más tonos. El mío es el 90 Light Diffusine. Y la verdad es que en cuanto los vi, me los tuve que comprar porque me parecieron algo divino. ¿Por qué todavía no había llegado a la tienda donde yo compraba estos iluminadores que es en Pretty Makeup Albacete? Un beso, eh, María José. No llegaron los Candelight de Kibino One. Y claro, ante estos, pues, en fin, estos son de ese tipo de iluminadores que se puede utilizar tanto para comer, cenar, desayunar, ir de cena, de bautizo, de comunión. En fin, estos son los iluminadores para mí, yo diría que perfectos. Ay, perdonad, que bueno, tienen su propia brochita. Yo hay veces que me lo aplico con ella para no, no sé, le he cogido el tranquillo, vamos a decirle así. Y la verdad es que tengo que reconocer que no es una brocha ni muchísimo menos de calidad para lo que vale el producto y para lo bueno que es el producto. Esta brocha es bastante malilla. Pero bueno, como tiene esta forma tipo Yachillo, perdón, tipo Ita de Nars, pues la verdad es que a la hora de aplicarlo sí que consigo más control. Y en cuanto al iluminador es una auténtica maravilla como es. Es, es, esto, esto es pura seda. Esto es pura seda. Esto es algo maravilloso. Esto es modulable. O bien te pones solamente una pequeñita cantidad o bien puedes ir incrementando en aquellos puntos que tú veas que es necesario. Y bueno, lo voy a poner, vamos a ver, aquí. Y es tan natural, por eso digo que es modulable, es tan natural que mirar cómo queda. Mirar cómo queda, es que es súper natural, es un iluminador que vas tú modulando y queda precioso en lo que son los puntos de luz. Para mí es, hoy por hoy, el rey. De verdad que es el que más me gusta y es un iluminador que he utilizado sin ningún problema de día, en los maquillajes de día porque para nada me he sentido como una bombilla, vaya. O sea, es súper natural y vamos, los de qué divino. Juan, sé que ahora tienen otro packaging que es más pequeñito, pero bueno, yo me los compré en este packaging y la verdad son caros, porque son muy caros. Este iluminador es muy caro. Y, pero bueno, es que es un precio que se amortiza porque es un producto que no se va a gastar ni en un mes, ni en dos, ni en tres, ni bueno, yo creo que supera perfectamente los, aquí, si no lo veo mal, porque ya sabéis que soy, en fin, que tengo la vista hecha polvo, pero no sé si veo que son 12 o 24 meses los que tiene de duración, no sé si un año o dos. Yo la verdad es que lo tengo ya, pues casi, por no decir dos años. Están perfectos, no han perdido ningún tipo de, 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 de ninguna de las características que tiene este iluminador, por lo tanto, conservándolo bien, de verdad que os puede durar años y años en perfecto estado y, por supuesto, ya sabéis, como dice Jess, mucho cuidado con el tema de, de, de la higiene de los productos y así os durará mucho más. Entonces, un otro iluminador muy especial para mí y también en polvo es este, el Candlelight Glow de Too Faced. Este es un iluminador, yo para mí, de grandes ocasiones porque son los tonos típicos que tiene Too Faced en la mayor parte de sus iluminadores. Me explico, aunque lo veáis, una parte en blanco y otra parte en rosa, realmente son, es rosa con subtono dorado y el blanco también es blanco con subtono dorado. Vais a verlo. ¿Veis? Están los dos juntos, pero si lo apreciáis bien, el subtono dorado está debajo, aunque depende de que cojáis más de un producto de una parte o de otra, que yo normalmente lo que hago es mezclarlos y os queda como resultado esto, ¿eh? Es un blanco, lo voy a poner aquí. ¿Veis? Es un rosa, pero que va tirando como un poquito a dorado. Es una de las características de todos los iluminadores de Too Faced y os lo digo porque es que tengo más de Too Faced y tienen todos esa característica. Son muy bonitos, lo que pasa es que no son tan sedosos como los de Kevin O'Cuál o los de Jorge de la Garza. La verdad es que no. Son un poco más, en fin, cuestan más de trabajar. Tienes que tener mucho cuidado con ellos a la hora de aplicarlos y también es muy difícil, tienes que trabajarlos muy bien para que el producto se te vea natural en la cara. En la cara, perdón. Y por supuesto para maquillajes muy, muy especiales y para maquillajes de noche, nada de día. Esto no es nada de día. Es un packaging precioso, como veis, porque tiene ese dibujo que a pesar del tiempo y de lo gastados que están, como veis, se mantienen o como pasa con otros de Essence o de otras marcas que ponen este tipo de grabados que a las dos pasadas se ha terminado, sino que en este se mantienen. Y son maravillosos, de verdad. Bueno, siguiendo con los de en polvo, pues tengo la paleta de Sweet Indulgence de Too Faced, que sabéis que es una paleta súper completísima, que en la parte de arriba tiene sombras y en la parte de abajo lleva coloretes, bronzer y también iluminadores. Este iluminador, que es el Candlelight Glow, es realmente muy parecido a este. Realmente se llaman de la misma manera. Lo que pasa es que el aspecto es que este, si lo podéis ver, es en un tono ya rosado. Es decir, que para mí en este han mezclado ambos... A ver si lo podéis ver. O bien os voy a hacer un zoom del producto, a ver si lo podéis ver mejor. Es como un... una mezcla de ambos productos, ¿eh? Se llama, como veis, Candlelight Glow, Candlelight Glow, y es, en cambio, una mezcla de ambos. Así quedaría este Candlelight Glow y así quedaría... Este es el de la paleta de Sweet Indulgence y este es el de Candlelight Glow, por sí solos. Este quizás es un poco más nacarado que este. Este es mero nacarado. Es más polvo. Ninguno de los dos son polvorientos para nada. O sea, cuando los coges tanto con brocha como con pincel no se queda polvo. Tienen una sedosidad similar, ambos no son tan suaves, tan sedosos, como puede ser el de Kevin O'Kwan o el de Jorge de la Garza. Pero la verdad es que son muy similares y yo para mí, que lo que han hecho ha sido en la Sweet Indulgence, que es este, pues es mezclar ambos colores y quitarle un poco de perlado. Hacerlo un poco más natural. Así es que este como iluminadores en polvo, lo voy a meter aquí porque si no, no terminamos nunca. Después, como terminando ya, yo creo que ya no tengo más iluminadores en polvo, pasamos ya a los que son en crema. Y como crema, bueno, pues en primer lugar, este de la paleta Natural Face to Face, voy a bajar el zoom porque si no, no me vais a ver. Que tiene pues un iluminador en crema, que es este, que es una auténtica maravilla y que es bastante similar, bastante similar al Copacabana de Nas. Más bien que el Copacabana tira más como a un, digamos, un tono, veis, marronáceo y este en cambio tira un poco más a rosáceo. Os voy a hacer un swatch de ambos productos para que los veáis y así los comparamos. Este es el Copacabana de Nas, tengo los deditos limpios. Veis, y en cambio este, que es el de Too Faced, veis, el Copacabana va tirando más como a blanquecino, más como a marronáceo. Y en cambio este es muchísimo más natural. Este es de esos que te puedes poner perfectamente todos los días, modulándolo, claro, no en gran cantidad porque tiene también ese pequeño toque de perlado. Pero es súper natural y te lo puedes poner todos los días. Lo que pasa es que yo, como no me gustan los iluminadores en crema, pues la verdad es que no lo utilizo mucho. Pero no dejo de reconocer que es un color precioso y que es muy bonito y que, bueno, pues que está muy bien combinado con toda la paleta de todos los productos para la cara. Coloretes, correctores, bronzer, o sea, es una paleta súper perfecta. Esta paleta de Too Faced, pequeñita, que puedes llevar perfectamente en el bolso, porque, en fin, lo tienes todo para retocarte en un momento dado y, desde luego, para ir de viaje, fantástica. Sobre todo en lo que es tema cara, vaya, tema cara. ¿Veis? O sea, este es el de, este es el de, perdón, este es el de Too Faced y este es el de Nars. Estos son los dos en crema que tengo que os puedo enseñar en primer lugar. Luego, que no quiero que se haga muy largo el vídeo porque enseguida me regañáis. En segundo lugar, también en crema, pues tengo este, el High Bean de Benefit, ya lo conocéis todas, es, el formato es como un esmalte de uñas. Entonces, se utiliza muy pequeña cantidad, es en tono rosado, yo el que tengo es rosado, no tengo el dorado, tengo el rosado nada más. Es, bueno, esto es, bueno, ¿cómo deciros? O sea, es perlado puro. Esto, esto es perla pura, mirad, esto es perla pura y, por lo tanto, yo, la verdad, es que, ¿qué queréis que os diga? En mí no me gusta. En mí este iluminador no me gusta absolutamente nada. Ha sido una gran decepción, lo tengo súper abandonado y lo utilizo en maquillajes de otras personas y, sobre todo, maquillajes de personas jóvenes. Pero a mí este iluminador, para mí, fue una total decepción. De hecho, ¿veis cómo llevo la botella? Que vamos, o sea, está nada, utilizado nada, utilizado absolutamente nada. Si bien es un producto bueno, está bien conservado, tiene, lo siento, pero es que no veo ahora mismo, no sé cuántos meses pone aquí de caducidad, una vez abierto, perdonadme, porque como no llevo gafas, pues se me ha olvidado, como siempre, yo de un despiste total. Así es que continuamos. Me dieron una muestra, no sé si os acordaréis de este iluminador de Bar Minerals, que durante un tiempo también estuve utilizando, pues por eso del capricho de que te lo han regalado en Sephora y que, bueno, pues que es un color muy natural también, muy bonito, porque es muy natural. Y yo siempre voy a los tonos naturales. Tira un poco como a naranja. Es un poco rosa-anaranjado, muy clarito, muy clarito. La verdad es que también es bastante natural. ¿Veis? Se absorbe enseguida en la piel, te deja un aspecto de luminoso, pero no, se nota que lleva este iluminador, que es uno de los grandes puntos positivos de este iluminador. Pero lo mismo, no sé por qué yo siempre me voy a los iluminadores en polvo. Y la verdad es que, bueno, pues lo tengo ahí olvidado. Igual me pasa como con el de Nars, que un día lo saco a colación y lo utilizo durante todo el mes, porque la verdad es que me gustó que fuera una muestra, así pude ver cómo iba en mí. Y de verdad que va fenomenal en mí, pero no me lo compraré porque es en crema. Y a mí los iluminadores en crema no me gustan. Así es que, bueno, pues es otra opción. Y la verdad es que ya os digo que es súper natural. Es muy natural y bien difuminado. Sirve perfectamente para el día a día. Y además con cualquier tipo de maquillaje de rostro, de ojos, perdón, que os queráis poner. Luego, pues el de Kiko. Este, no sé de la colección, no sé qué de colección fue. Que ya os lo enseñé en la colección de Kiko. Ya no tengo nada más que añadir. Este sí que lo utilizo. Aunque la verdad es que hay que tener mucho cuidado con él. Porque si te pasas un poco, canta. Lo que pasa es que también tiene, por otra parte, al ser en barrita, pues puedes irlo modulando poquito a poquito. No es uno de mis preferidos. Aunque es más preferido que el otro que os voy a enseñar de Kiko. No está mal. No está mal. Va tirando más bien. Es un color champán más que un color dorado. Y bueno, pues no está mal. Para el día a día, ¿qué queréis que os diga? Prefiero otros de los que tengo. Prefiero otros de los que tengo que no este iluminado, si bien ya lo utilizo. La verdad es que lo utilizo. Y yo creo que como último iluminador así que os puedo... No, me quedan dos y ya con esto ya termino el vídeo. Este que es también de Kiko. De la colección Exotic. Es el Peach. Es decir, es un tono, pues como veis, anaranjado, nacarado por completo. Lo he utilizado... Me dijo una suscriptora que por qué no lo aprovechaba con otros productos. Y de verdad que lo estoy haciendo. O bien lo estoy mezclando con algunas bases de maquillaje. O bien lo estoy mezclando con alguna base hidratante para tener luminosidad en aquellos espacios de tiempo en los que no me apetecía LumiMagic. Pues me ponía un poquito de base hidratante que utilizo, que es de Rituals. Y este iluminador. Y la verdad es que también se me quedaba una cara muy jugosa. Y si recordáis, una BB Cream casera que hice, también lo utilicé. Por eso, aunque no lo utilizo, prácticamente no queda porque la mayor parte de la cantidad se fue a esa BB Cream casera que hice. Por eso, lo tengo ahí, pero vamos. ¿Qué queréis que os diga? Que no es de los iluminadores que más me gustan. Y bueno, ya por último, este de la Naked Flashes, que es en polvo también. Que lo he estado utilizando muchísimo porque tiene una tonalidad en polvo exactamente igual que el Copacabana de Nars que yo tengo. Exactamente igual. Y que por lo tanto es muy, 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 muy llevadero del día a día. Es muy fácil de aplicar. Es en polvo. Queda muy natural, puesto que es un tono más bien carne subido. O sea, carne más clarito, claro, porque es un iluminador. Pero es un tono carne y se integra muy bien en lo que es la piel. ¿Veis que es que ni se nota? Y me lo he puesto aquí. Pero da ese punto de luminosidad. Y bueno, pues como último punto deciros que duración, bueno, pues para mí los que menos duran, los que menos me duran, son el de Kiko. Y también, por supuesto, el de Catrice y el de Essence. Son los que menos duran en mi rostro. Los que más duran en mi rostro, los de Too Faced, los de Too Faced, el Naked, el de la Naked Flashes y el de Nars. Y los que más duran absolutamente en mi rostro son el de Kevin O'Connor y el de Jorge de la Garza. El Marilum Maniser, la verdad, lo siento por la fama que tiene, pero en mi piel no dura, no dura, no dura lo suficiente. No dura. Habría que retocarlo. En mi caso, yo he tenido que retocarme este iluminador. Por los demás, bueno, pues como tampoco los llevo tan a menudo, tampoco tengo una opinión tan formada en relación, pues por ejemplo, con este de Bar Minerals o el de la paleta de Sweet Indulgence. Es que la verdad es que me lo he puesto poco, cuando he abierto la paleta y lo he utilizado. Bueno, y nada más. Solamente deciros que mi manicura de esta semana, me he puesto las uñas de Supergranate, ya, en fin, en honor a esta estación, que en fin, espero que se vaya pronto. Y en este caso, el que he utilizado ha sido este color de Nils Inc. Que no sé qué color es. Bueno, pues un granate. Un granate que tiene un packaging precioso porque, como veis, es todo de brillantitos. Y también lo que sirve es para abrir perfectamente lo que es el esmalte y poder aplicarlo con más facilidad que no. Algunos esmaltes que, por cualquier circunstancia, porque los hayamos cerrado mal, te cuestan y, bueno, pues te destrozas las uñas, ¿no? Este, el hecho de tener estos brillantitos, también te sirve como tope para poder abrirlos sin ningún problema. Y este es el esmalte con el secado rápido, me parece que se llama, de Deli Plus. Bueno, que yo estoy encantada, de verdad. Estoy encantada con este producto. Así es que, bueno, hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Me he pasado como siempre, lo siento, perdonadme de verdad en el alma, pero tenía muchas ganas de hablar con vosotros y de hacer un vídeo en condiciones. Con esto cumplo ya la petición de mis amables, de mis suscriptoras que me lo han pedido en cuanto a colección de iluminadores. Y, por supuesto, si voy adquiriendo alguno más, lo iré sacando en el canal, no os preocupéis. Muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí. Gracias de todo corazón por estar ahí. Sois fabulosas. He tenido mucha suerte de tener unos suscriptores y unos amigos como vosotros. Y aquellas personas que pasan por el canal y aquellas personas que me ponen manita abajo, lo respeto profundamente. Ya veis que nunca hago referencia a ello y tampoco la haré ahora. Simplemente, mi gran respeto, mi profundo respeto y a todos mi agradecimiento por estar ahí pasando un ratito conmigo. Que cuando nos vemos, si vosotros os apetece, ya sabéis, en el próximo vídeo. Así es que, hasta entonces. Un beso muy fuerte y gracias de verdad. Buenas tardes.